¿Quién llegó aquí? A ver, producción, ábrele. ¡Cámara! ¡Cámara 1! Ahí está, ahí está. ¿Quién llegó? ¡Vas a llegar a la tonalada de México! Muchas gracias por la invitación. Aquí a Iconoscopio Producciones, al platón de Don Furcio. Y tratamos de colaborar el día de hoy. Bienvenido, Don Tastuán. ¿Y cómo le ha ido? A ver, platíquenos. ¿Qué es lo que anda haciendo estos días? Estamos en estas fechas promocionando, por cierto, este juguete que es el funco del Tastuán Coyote. Y pues bueno, ha tenido un gran recibimiento con los niños, con los jovencitos. Y hemos estado grabando últimamente en estas fechas decembrinas, las posadas, las celebraciones a los santos, en Tetlán, en San Gaspar, Salatitán. Y hemos tenido cada vez mayor recibimiento. ¡Excelente! ¿Y cómo le ha ido con las corridas? Las corridas, hay de todo tipo, ¿no? Aquí en Tonalá estamos acostumbrados a darnos con varas, pero luego voy a otros lugares y allá se dan a manchetazos, se dan a cuchillazos. ¡Ah, su máquina! ¡Tragil! ¿Cómo olvidarlo? No, no lo voy a olvidar. A ver, ¿dónde se dan a manchetazos para no ir? En aquella ocasión fuimos a San Juan de Ocotán, ¿no, amigo? San Juan de Ocotán esencialmente. Habla con Rancho también. Bueno, es que también han trabajado en las paradas. ¡Ay, amigo! Salió un Santiago con una espada de este tamaño, hicieron a Belis que se quitara la camisa y le tenían que dar con el canto. ¡Dios mío, Dios mío! Tres veces. ¡A su madre! Tres veces. Tres veces. Tres veces. ¿Cuánto más le vieron una y al ver... ¡Ay, nos vemos! Oye, no, pero la primera fui yo. ¡Nadie aguantó los tres! ¿Cómo el rollo, eh? ¿Cuánto se aguantó el Tastuán Coyote? ¿Cuánto se aguantó el Tastuán Coyote? También le entramos, también le entramos a la corrida completa y yo quiero decir que Naya es el vivo ejemplo de la mujer tonalteca. ¡Eso! La mujer tonalteca trae en la sangre la herencia de Sigualpili. Y la peluca también. ¡La peluca de Gloria Trevi! Las mujeres tonaltecas son sabias por naturaleza, entronas, inteligentes y también le topan, le topan a lo que se venga. Entonces podemos ver mujeres artesanas que tienen la delicadeza para hacer piezas de arte extraordinarias, pero también son entronas cuando se trata de defender lo suyo. ¿Pero ahí fue donde el dedo valió maíz? No, eso fue en Zalatitán. En Zalatitán agarraron una vara como de este tamaño, bien gruesa, y entonces me dieron... Yo no iba preparado, yo iba a grabar precisamente, iba a entrevistar a los Tastuanes, entonces cuando voy a entrevistarme llevo mi palo micrófono y esa vez no iba cubierto de la mano. Entonces le entré y me volaron estos dos uños de mis dedos y tardé en recuperarme yo creo que unos seis meses. Pero también invitan a los Tastuán, ¿hay clases para hacer este tipo de máscaras? Desde luego que sí, aquí en Finca Escuela de Arte y Emprendimiento hemos llevado a cabo alrededor de cuatro talleres de máscaras, cuatro talleres de máscaras principalmente. Acá está el micro. Al inicio iba enfocado en adultos y adolescentes y bueno, de un tiempo para acá los niños son quienes piden más estos talleres. Y el próximo año estén atentos a las páginas oficiales del Tastuán Coyote porque vamos a iniciar con el quinto taller de elaboración de máscaras de Tastuán solo aquí en Finca Escuela de Arte y Emprendimiento. Ahí está, con todo el comercial. No, 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 viene bien fino para los comerciales.